Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, gracias a cada uno de ustedes por estar aquí y apoyarme. Como dice en el título, hoy les traigo el famoso batido de borojo, una bebida súper nutritiva y energética, que además es conocida como el jugo del amor. Según dicen por sus bondades afrodisíacas, aquí yo lo consigo así, ya viene sin la piel, es solo la pulpa y las semillas. Entonces, cada bolita tenía un costo de $2,000 pesos, pero me vendieron estas tres en $4,000, así que súper bien. Al final del video te dejaré la lista de los ingredientes y sin más preámbulos, vamos a comenzar. Exprime el zumo de una o dos naranjas, pon una cucharada de borojo en la licuadora, el zumo de naranja, una cucharada de azúcar, una cucharada de cola granulada, una taza de leche, dos o tres cubos de hielo, licúa por 40 segundos o más. Este batido lo estoy preparando como me lo enseñó una amiga barranquillera, pues este es muy típico de la región Caribe, aunque la fruta se da mucho en la región pacífica de Colombia, lo puedes llegar a encontrar inclusive con más ingredientes, como banano, huevo, inclusive llegan a adicionarle hasta licor. Pero si quieres saber más sobre esta historia, te invito a seguirme en mi Instagram, donde encontrarás mucha más información sobre esta fruta y sobre nuestra cultura aparte de la gastronomía. Les voy a dejar el link de mi Instagram en la descripción y también encontrarás el icono aquí arriba en el banner del canal. Y bien, colamos el batido, como ven es súper espesito como una malteada. Aparte de ser una bebida súper deliciosa, de verdad chicos, que es muy rica o por lo menos a mí me parece muy deliciosa. Tiene un alto contenido de proteínas, minerales y vitaminas, entonces súper completa, súper nutritiva y deliciosa. O sea, ¿para qué más? Los invito a que si no lo han probado, ¿qué están esperando? Y bien, gracias nuevamente por estar aquí. Recuerda suscribirte y compartir con tus familiares y amigos esta receta. Diles que también se suscriban y los estaré esperando aquí con una nueva receta de la colombiana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!